El libro de Amos El libro de Amos En el libro de Amos Encontramos algunos versículos claves Por ejemplo Amos capítulo 2 verso 4 Así ha dicho Jehová Por tres pecados de Judá y por el cuarto No revocaré su castigo Porque menospreciaron la ley de Jehová Y no guardaron sus ordenanzas Y les hicieron errar sus mentiras En pos de las cuales anduvieron sus padres Hay otro verso clave En este libro Amos capítulo 3 verso 7 Porque no hará nada Jehová el Señor Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas El último verso clave que mencionamos Amos capítulo 9 verso 14 Amos Amos puede ver bajo la externa prosperidad Y el poder de Israel Internamente la nación Que está corrompida hasta la médula Los pecados por los que Amos Reprende al pueblo Son extensos Abandono de la palabra de Dios Idolatría Adoración pagana Avaricia Liderazgo corrupto Y opresión del pobre Amos comienza a pronunciar Un juicio sobre todas las naciones Que lo rodean Luego sobre su propia nación de Judá Y finalmente El juicio más severo que es dado a Israel Sus visiones de Dios Revelan el mismo mensaje enfático El juicio está cerca El libro termina con la promesa de Dios Amos de La futura restauración del remanente En el libro de Amos Encontramos algunas referencias proféticas El libro de Amos termina con una gloriosa promesa Para el futuro Pues los plantaré sobre su tierra Y nunca más serán arrancados de su tierra Que yo les di Ha dicho Jehová Dios tuyo Amos capítulo 9 Verso 15 El cumplimiento definitivo de la promesa de la tierra de Dios Abraham Como dice Génesis 12-7 O Génesis 15-7 O Génesis 17-8 Ocurrirá durante el reinado milenial de Cristo sobre la tierra Lo hemos visto en estos últimos días En Joel capítulo 2 Versos 26-27 Y próximamente lo veremos en el Nuevo Testamento Cuando hablemos del libro de Apocalipsis capítulo 20 Ese versículo Ese capítulo perdón Describe los mil años del reinado de Cristo sobre la tierra Un tiempo de paz Y gozo bajo el perfecto gobierno del Salvador mismo En ese tiempo El creyente Israel Y los gentiles cristianos Serán reunidos con la iglesia Y vivirán Y reinarán con Cristo Queremos terminar este espacio de la mejor manera Y es con la aplicación práctica Algunas veces pensamos que somos un solo un Somos solo un vendedor Granjero Ama de casa Amos sería considerado un solo un Él no era ni profeta Ni sacerdote Ni el hijo de alguien Él solo era un pastor Un pequeño comerciante en Judá ¿Quién lo iba a escuchar? Esa es la pregunta ¿Quién escucharía a un pastor? Pero en lugar de poner excusas A mí esto me llama la atención ¿Para qué me vas a usar Dios si yo soy un simple pastor? Nadie me conoce Amos que hizo Obedeció Y se convirtió en la poderosa voz de Dios para el cambio Dios ha usado a los solo un Tales como pastores Carpinteros Pescadores A través de la Biblia Hay muchos ejemplos que próximamente veremos Y que nos centraremos en ellos Cualquier cosa que seas en esta vida Dios puede utilizarte Amos no era mucho Él era solo un Solo un siervo de Dios Es bueno ser Un Solo un De Dios Espacio sencillo pero directo Hoy en 30 más 30 En el libro de la vida Hemos hablado del libro de Amos La próxima semana Si Dios lo permite Hablaremos sobre su personaje Si tú quieres aportarnos algún libro de la Biblia Dejarnos tus apuntes Una pequeña reflexión O mencionarnos a alguna persona importante Del Antiguo Testamento O del Nuevo Testamento Puedes hacerlo a través de un comentario o mensaje En el canal de Youtube 30 más 30 radio O a través de un Whatsapp Al 607 824 824 Si nos escuchas Y si nos ves Desde otro país Recuerda que el prefijo Es más 34 Radio Solidaria Una radio comprometida